Bueno, pues para analizar toda esta información que les estamos contando, esta información de las últimas horas, tenemos en directo a Ruth Ferrero Turrión, que es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como estamos viendo, Putin está elevando su retórica belicista, también las referencias a las armas nucleares. ¿Puede parecer que está desesperado Putin? ¿Puede dar esa sensación? Yo creo que lo que está haciendo es una llamada a una mesa de negociación. El recrudecimiento de la ofensiva rusa en ciudades alejadas del frente de batalla, junto con todo este tipo de discursos incendiarios, nos está dando pistas de la necesidad que tiene... Realmente lo que quiere Vladimir Putin es sentarse efectivamente en una mesa de negociación. Tenemos que ver el contexto más amplio, que es el que incluye esa solicitud a Estados Unidos, Francia y el Vaticano, para poder negociar unos términos de alto el fuego que deja fuera, por cierto, a la propia Ucrania. Y esto también lo tenemos que marcar dentro del contexto electoral norteamericano. Recordemos que el día 9 de noviembre tienen lugar las midterms, las elecciones de medio término en Estados Unidos, que probablemente se hagan con una victoria del Partido Republicano, que no es partidario de continuar enviando dinero y armas para apoyar a Ucrania. Por tanto, no creo que veamos ningún avance significativo en este marco hasta que pasen esas elecciones de medio término, que van a dar algunas de las pistas más importantes para ver cómo evoluciona la guerra, si sigue estancada, como estamos viendo en la actualidad, durante todo el invierno, o si efectivamente se avanza, digamos, en términos de diálogo, al menos diplomático, para llegar a esa mesa de negociación. Claro, pero estás hablando, Ruth, de esa mesa de negociación. También parece como si Putin estuviera poniendo excusas porque está hablando de la provocación a China, ¿no? Con la crisis de Taiwán también está diciendo que si Occidente está incitando ese conflicto con Ucrania. Bueno, eso es un discurso que no es nuevo en Vladimir Putin. Estos términos de negar la existencia del Estado y de la nación ucraniana, de la desnazificación, de la desatanezación, que es la última palabra que se ha utilizado en el Consejo de Seguridad ruso, no son términos que nos debieran de sorprender. Este es un discurso articulado sobre la hegemonía del pensamiento nacionalista ruso, de base étnica, que considera que el pueblo ruso está por encima de cualquier otro pueblo eslavo y que tiene derecho a controlarlo. Más allá de eso, toda la arquitectura de alianzas estratégicas que ha tejido Rusia, tendremos que ver hasta dónde es capaz de soportar un incremento de la guerra. Lo cierto es que si Occidente hace caso de lo que está demandando Zelensky, que es una escalada de conflicto, que se le proporcionen unos determinados misiles que sean capaces de llegar al territorio ruso, estaremos ante una escalada muy peligrosa de esa guerra. Si nos fijamos en las últimas decisiones que se han adoptado desde Washington, se les ha negado precisamente a los ucranianos la recepción de estos misiles, algo que, claro, no ha gustado a Zelensky. Por otro lado, Putin escala a nivel de discurso y escala también en la utilización de esos misiles iraníes que afectan a las infraestructuras eléctricas ucranianas con ese objetivo de congelar al pueblo ucraniano y hacer que desista en parte de su contraofensiva. Lo que estamos viendo ahora es que en breve todavía no ha llegado porque estamos con estas temperaturas muy extrañas para la época del año en la que estamos, pero la llegada del invierno yo creo que las dos partes quieren que se queden estancados los frentes porque están absolutamente estenuadas tanto por parte rusa como por parte ucraniana y además en el caso de los ucranianos siempre es mucho más complicado avanzar en operaciones de ataque que de defensa. Pero ese mensaje, Ruth, que estabas comentando, ese mensaje está calando al final en la sociedad porque al final estamos ante la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial, como dice el presidente ruso, porque además está diciendo que es la más peligrosa y la más impredecible. El primero que se sospecha que es impredecible es él. Sí, evidentemente durante el periodo de la Guerra Fría fue un periodo de máxima estabilidad a nivel mundial, no solo en términos geopolíticos, sino en términos de política interior de los propios estados, en el caso de los países occidentales, si miramos a Europa, de absoluta congelación de los sistemas de partidos, de las cuestiones de tipo político y en el caso de los países de órbita soviética, también máxima estabilidad sin democracia, por supuesto. Por tanto, lo que estamos viendo ahora es un punto de inflexión en la reconstrucción de una nueva articulación, de una nueva arquitectura de gobernanza mundial, en la cual Rusia y China, fundamentalmente, pero no solo, quieren poner las bases de una nueva arquitectura global. Y sobre esas bases es sobre las que quieren construir. ¿Cuáles son los dos grandes rivales sistémicos? Son Estados Unidos y China. Y acompañando a cada uno de ellos, por un lado está Rusia y por otro lado está la Unión Europea. La cuestión es ver cómo lo que sucede en Ucrania impacta más allá de Ucrania, porque hay algo de lo que tenemos que ser muy conscientes. Esta guerra no es una guerra que solo concierne a Ucrania. Es una guerra que va mucho más allá porque lo que está poniendo encima de la mesa es un cambio de la arquitectura de gobernanza internacional que conocemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, las reglas no están escritas. Las normas de las guerras, la forma en la que la comunicación se establece entre las partes contendientes, es muy impredecible y sobre todo genera muchísima incertidumbre. A mí, de los acontecimientos que hemos visto en las últimas semanas, si hay alguno que realmente me ha tranquilizado parcialmente, ha sido la comunicación entre Washington y Moscú a la hora de poner en marcha las maniobras nucleares. Porque eso da muestra de que efectivamente en lo que hace en el marco de la utilización de estas armas, continúa abierta una comunicación y que esa comunicación es fluida. Bueno, pues muchísimas gracias, Ruth. Seguiríamos hablando porque evidentemente es interesante lo que nos estás contando, interesante también lo que está sucediendo con las acusaciones mutuas de utilización o de bombas sucias o de drones. Tenemos que seguir con la información, pero volvemos a contar contigo. Por supuesto, gracias, Ruth. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Adiós.